Vamos ahora a estudiar este resultado importante que hace uso de la probabilidad condicional y que es de amplia aplicación. Se llama teorema de probabilidad total. Antes de ello veremos primero la definición de partición de un conjunto. Entonces, sea omega el espacio muestral de un experimento aleatorio, sea omega el espacio muestral, de un experimento aleatorio cualquiera. Entonces, se dice que la colección de eventos Esto vamos a escribirlo de la siguiente manera. Es una colección de eventos B1, B2, etc. Esta colección puede ser finita o infinita. Entonces, se dice que la colección es una partición de omega Partición del espacio muestral omega si se cumplen las siguientes tres condiciones. Uno, que cada elemento de la partición es distinto del vacío. Dos, si intersectamos cualesquiera dos elementos distintos de la partición el resultado es el conjunto vacío. Y finalmente tres, si unimos todos los elementos de la partición El resultado es el espacio muestral omega Gráficamente, si este conjunto representa el espacio muestral omega Entonces, una partición se puede dibujar de la siguiente forma En donde cada uno de estos pedacitos representa un evento B1 Hay un ejemplo muy sencillo Que consiste De lo siguiente Cuando omega se puede expresar como la unión disjunta de dos eventos B unión B complemento Entonces se dice que B y B complemento constituyen una partición de omega Es claro que estos dos elementos Satisfacen la definición de Partición del espacio muestral Vamos ahora a enunciar y demostrar El teorema de probabilidad total ¿Bien? ¿Bien? sea entonces B1 B2 etc. una partición de omega tal que cada uno de estos elementos de la partición tienen probabilidad estrictamente positiva. Entonces, para cualquier evento A su probabilidad se puede expresar de la siguiente forma. P de A es igual a la suma para I desde 1 hasta infinito o algún n si es que la partición es finita de la probabilidad de A dado Bi por la probabilidad de Bi. Vamos a ver la demostración de esta fórmula. Entonces, empezamos escribiendo lo siguiente la probabilidad de A claramente se puede expresar como P de A intersección omega y esto es igual a P de A intersección en lugar de omega escribimos la unión de Bi para I desde 1 hasta infinito y esto es igual a la probabilidad de la unión desde 1 hasta infinito de los eventos A intersección de I. Esto es consecuencia de la propiedad distributiva de la unión. Vamos a hacer espacio aquí así entonces por definición los eventos Bi son ajenos 2 a 2 y por lo tanto los eventos A intersección Bi también son ajenos 2 a 2 por lo tanto la probabilidad de esta unión infinita de eventos ajenos se puede escribir como la suma de las probabilidades en este caso de A intersección de I y finalmente reescribimos cada una de estas probabilidades de la siguiente forma como P de A dado Bi por la probabilidad de Bi y esto concluye la demostración nuevamente podemos mencionar también el caso particular de cuando la partición consta de dos elementos únicamente esto es cuando omega se puede expresar como B unión B complemento en este caso la fórmula del teorema de probabilidad total se reduce a la siguiente expresión la probabilidad de cualquier evento A se puede escribir como P de A dado B por P de B más P de A dado B complemento por P de B complemento vamos a ver a continuación algunos ejemplos de aplicación de esta fórmula en este ejemplo consideraremos la urna de Polja supongamos nuevamente que tenemos una urna con R bolas rojas y B bolas blancas supondremos que los parámetros R y B son números naturales se obtiene una bola al azar en eso consiste un ensayo del experimento y se regresa a la urna junto con C bolas del mismo color es decir si se obtiene una roja se regresa la bola roja junto con C bolas del mismo color y análogamente para las bolas blancas y se repiten varios de estos ensayos entonces vamos a definir el evento Rn como el de obtener una bola roja en la enésima extracción y nos gustaría calcular las probabilidades de estos eventos por ejemplo tenemos lo siguiente es claro que la probabilidad de R1 que es la probabilidad de obtener bola roja en la primera extracción es R entre R más B es la definición clásica de probabilidad número de casos favorables entre número de casos totales en este caso hay R rojas de un total de R más B bolas en la urna pero también nos gustaría calcular la probabilidad de R2 por ejemplo y aquí es donde podemos hacer uso del teorema de probabilidad total vamos a escribir esta probabilidad de la siguiente forma esto es P de R2 dado R1 por la probabilidad de R1 más P de R2 el evento que nos interesa dado el otro elemento de la partición que es R1 complemento podemos escribirlo así y corresponde a obtener no roja es decir bola blanca y aquí por la probabilidad de R1 complemento naturalmente esta descomposición surge a partir del hecho de darse cuenta de que el evento de obtener bola roja en la segunda extracción pues va a depender de si se obtuvo roja en la primera o se obtuvo una bola blanca entonces vamos a calcular estas probabilidades de la siguiente forma entonces tenemos que dado que se obtuvo una bola roja en la primera extracción la probabilidad de obtener roja en la segunda extracción va a ser R más C puesto que ya tenemos R más C bolas rojas entre un total de R más B más C ese sería este primer factor por la probabilidad de roja en la primera extracción que es R entre R más B más dado que fue blanca la bola en la primera extracción la probabilidad de obtener roja en la segunda extracción es R nada más de un total de R más B más C por la probabilidad de obtener blanca en la primera extracción que es B entre R más B uno puede hacer estas operaciones y darse cuenta que el numerador es igual a R por R más B más C y el denominador es el mismo esto es en ambos cocientes esto es R más B más C por R más B y esto es igual a R entre R más B sorprendentemente esta probabilidad es idéntica a la probabilidad encontrada antes para el evento R uno vamos a demostrar a continuación lo siguiente que es un tanto sorprendente vamos a demostrar que la probabilidad del evento R es siempre R entre R más B para cualquier valor de N uno dos tres etc y vamos a hacer esto usando el método de inducción en este caso sobre el parámetro N primero para N igual a uno y dos ya hemos demostrado la fórmula ahora vamos a considerar para el caso N igual a K tenemos la hipótesis de inducción que es la probabilidad de R K es igual a R entre R más B esto entonces lo vamos a tomar como hipótesis hipótesis de inducción y lo que vamos a hacer es verificar la fórmula para el siguiente valor de N que es K más uno entonces tenemos que la probabilidad de R K más uno se puede expresar como la probabilidad de R K más uno dado R K por la probabilidad de R K más el otro caso R K más uno dado R K complemento por la probabilidad de R K complemento sin embargo en esta expresión nos damos cuenta que es un tanto difícil poder encontrar esta probabilidad puesto que sabemos cuál fue el resultado de la K más más extracción pero no sabemos cuántas bolas rojas hay en la urna para la siguiente extracción K más uno entonces hay un pequeño cambio en esta expresión vamos a considerar lo siguiente no vamos a condicionar aquí sobre el valor de R K sino sobre el valor de R uno y eso va a facilitar el cálculo entonces vamos a modificar aquí y poner R uno lo mismo acá y también aquí R uno R uno ahora reinterpretemos lo que dice la hipótesis de inducción aquí dice para una urna de polia con una configuración inicial de R bolas rojas y B bolas blancas la probabilidad de obtener roja en la k-sima extracción es el número de rojas entre el total de bolas ahora vamos a analizar esta fórmula aquí dice dado que ocurrió bola roja en la primera extracción entonces la configuración de la urna ahora es R más C rojas de un total de R más B bolas y de acá hasta acá hay K extracciones de modo que por la hipótesis de inducción interpretada como hemos mencionado esto se puede escribir como el total de rojas entre el total de bolas en la urna en su configuración inicial que es R más B más C por la probabilidad de roja en la primera extracción que es R entre R más B como uno puede darse cuenta esto facilita muchísimo el cálculo de esta probabilidad y en el segundo sumando tenemos nuevamente obtener roja en la en la extracción K más uno dado que se obtuvo blanca en la primera extracción esto es igual por la hipótesis de inducción a R entre R más B más C por B entre R más B entonces es el mismo cálculo que antes esto es igual a R por R más B más C sobre R más B más C por R más B entonces cancelamos este término con este y el resultado es nuevamente R entre R más B vamos a ver ahora otro ejemplo de aplicación del teorema de probabilidad total en este ejemplo vamos a considerar el siguiente experimento aleatorio consideramos la palabra o nombre Carolina es una palabra que consta de dos cuatro seis ocho letras y el experimento aleatorio consiste de lo siguiente vamos a escoger al azar dos letras de este nombre vamos a mezclarlas estas dos letras y vamos a colocarlas nuevamente al azar en las posiciones vacías y nos preguntamos por la probabilidad de que el nombre Carolina permanezca sin cambio por ejemplo si las letras escogidas son como aquí se ilustra la letra A y la letra O al retirarlas mezclarlas y volverlas a colocar en los espacios vacíos pueden suceder dos cosas o que las letras sean colocadas en el mismo orden o bien que cambien entonces el nombre sería diferente ahora hay dos letras A en este nombre de modo que en el caso en el que estas dos letras A sean seleccionadas el nombre no cambiará en ningún caso entonces vamos a usar el teorema de probabilidad total para responder a esta pregunta de encontrar la probabilidad de que el nombre no sea modificado entonces después de algunos segundos de reflexión uno se da cuenta que es conveniente definir los siguientes eventos entonces vamos a denotar por A el evento las dos letras escogidas son A son A A y el evento el cual queremos calcular la probabilidad el nombre no se modifica después de efectuar el experimento entonces nos piden calcular la probabilidad del evento B y vamos a condicionar la ocurrencia del evento B respecto de la ocurrencia de A o la no ocurrencia de A y por lo tanto usando el teorema de probabilidad total esto es P de B dado A por P de A más P de B dado A complemento por P de A complemento y vamos a ver que todos estos términos ahora son fáciles de calcular primero dado que las dos letras escogidas son A y A la probabilidad de que el nombre no se modifique es claramente uno por la probabilidad de escoger las dos letras A esto es una posibilidad de un total de combinaciones de ocho en dos esto sería el primer sumando de esta expresión más dado que las letras escogidas son distintas la probabilidad de que ocurra el evento B es decir que el nombre no se modifique es un medio por la probabilidad de escoger dos letras distintas esto es casos favorables serían las combinaciones de ocho en dos menos uno este uno corresponde a escoger AA y en el denominador tendríamos nuevamente las combinaciones de ocho en dos esto es igual a después de hacer algunas operaciones uno entre veintiocho más un medio vamos a ponerlo en el numerador por veintiocho menos uno sobre veintiocho esto es igual a lo siguiente esto se puede expresar como dos entre cincuenta y seis más veintisiete sobre cincuenta y seis finalmente entonces esto es veintinueve sobre cincuenta y seis con este ejemplo entonces ilustramos la utilidad de la fórmula del teorema de probabilidad total y concluimos por ahora esta sección de la de la de la de la